El presidente de la República propone una reforma a la Constitución para que las organizaciones políticas dejen de percibir recursos públicos para hacer campaña electoral. El documento reposa en la Corte Constitucional. ¿Pero realmente esto salvaguardará la plata de todos o simplemente limitará la participación de algunos? ¿O algo más grave aún? ¿Deja la puerta abierta al crimen organizado como financista? ¿Qué hablen los expertos? Si quitamos el financiamiento público, vamos a regresar al financiamiento privado. Es decir, los grandes truces económicos, los grandes monopolios y hoy las mafias internacionales y nacionales, los grupos de delincuencia organizada, los truces de corrupción, los narcos, van a financiar candidatos y partidos. Existen países en donde el financiamiento electoral no es mixto, como el caso Ecuador, sino que es absolutamente privado. Venezuela entiendo que es uno de esos. Y lo que sucede cuando este tipo de elementos se da es que termina siendo el acceso a la democracia, el acceso al ejercicio y al derecho político de ser elegido, un privilegio de quienes tienen el recurso económico. Por eso es que no alcanza solamente con decir que el dinero público no dé, sin tener un estricto control de las fuentes de financiamiento y luego el uso de ese dinero. Novoa propone modificar los artículos 110 de la Constitución que se refiere al financiamiento partidista de simpatizantes y estatal, y el artículo 115 relacionado al control de promoción electoral y la garantía de recursos públicos para que difundan sus propuestas. La solicitud reposa en la Corte Constitucional desde el 20 de septiembre. Sin embargo, se teme que aparte de recursos comprometedores, también exista una limitación a la participación de ser elegido. En sociedades como la nuestra, como la ecuatoriana, la posibilidad de que todos y todas puedan acceder a este derecho es más restringida si no existe alguien que pueda nivelar las condiciones. Y ese es el Estado. Y no financia todo, por supuesto. Por eso se habla de financiamiento mixto. No debería tocarse la Constitución, porque la Constitución, en cierto modo, nos está normando como norma suprema de una forma adecuada. Quizás los asambleístas hacer una reforma al Código de la Democracia, una reforma que viabilice, que controle, que usemos ser parte del CERECOP, que los medios de comunicación todos tengan acceso a hacer propaganda a favor del candidato que sea contratado, pero dispuesto por el Consejo Nacional Electoral, previo a suscripción en el CERECOP. Es la ignorancia al final del día la que interviene para restringir, de alguna manera, los derechos al no proveer este nivelado de cancha, para que cualquier ciudadano que tenga la capacidad de representar voluntades y que tenga esas voluntades allí, pueda participar. Pero las miradas también apuntan hacia la Asamblea Nacional para que se realicen reformas o ajustes al Código de la Democracia. Un informe del Consejo Nacional Electoral que, por insistencia de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, dio a conocer quiénes fueron los financistas de la campaña electoral del expresidente Guillermo Lazo. Entre los principales financistas a la campaña de Guillermo Lazo aparece su cuñado, Danilo Carrera Druet, personaje clave en el mayor caso de corrupción que salpicó al gobierno de Lazo, obligándolo a salir del cargo antes de tiempo para evitar ser destituido. Carrera aportó con 250 mil dólares y lo hizo solo en la primera vuelta. Lazo recaudó 760 mil 900 dólares con cinco financistas, tres de ellos familiares directos. En segunda vuelta recaudó 403 mil dólares y hubo más donantes. De ahí que los filtros, reglas y hasta candados en el manejo de los recursos es urgente. Puede modificarse el Código de la Democracia para que los candidatos que han participado en diferentes dignidades, hay candidatos que han sido candidatos a presidente, que han sido candidatos a asambleístas, que han sido candidatos a alcaldes y creo que hasta prefectos. Debe haber un control en el mundo tecnológico que vivimos ahora, debe haber un control en el Consejo Nacional Electoral para llevar una estadística de las participaciones y de lo que ha recibido en dinero. En donde, por ejemplo, sí se necesita más control en esa capacidad de representación. Por ejemplo, el señor presidente Daniel Novoa no tenía un partido político. Prácticamente le tocó alquilar uno, dos, la lista cuatro y la lista treinta y cinco. Así como él, muchos otros candidatos han hecho lo mismo. En este proceso sigue pasando lo mismo. Eso, por ejemplo, debe ser absolutamente penado. Tiene que haber más estricta regulación y control. Si bien es cierto, la propuesta del Ejecutivo es una propuesta que tiene el respaldo ciudadano por el rechazo de los ciudadanos a los partidos, no es la solución a la grave enfermedad que tiene el sistema de partidos. La proliferación de partidos y movimientos políticos, tanto locales como nacionales, es algo que también preocupa, pues esto hace que en cada elección los ecuatorianos tengamos que elegir entre una sábana de nombres a quién serán nuestros representantes, de ahí de que este debería ser un eje prioritario según nuestros consultados. Se requiere una nueva ley de partidos, lo cual quiere decir que las organizaciones regresan a cero y hay que constituir organizaciones fuertes que fortalezcan la democracia, evitar los partidos de papel, los partidos de alquiler, la compra-venta de candidaturas y espacios políticos. Es un país con una alta inestabilidad democrática, con fragilidad política. Está en las manos de la Corte Constitucional pronunciarse sobre la petición del presidente Daniel Novoa, quien, de tener luz verde, podría aprovechar las elecciones generales del próximo 9 de febrero para insertar esta consulta sobre la enmienda constitucional. Veremos qué sucede. Soy Mercy Castro y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.